El mismo día en que fueron ellos retirados del hospital, fue una represión brutal que se desató sobre los que estaban allí, que sabían a qué se exponían porque había un despliegue policial de varios cuerpos de la policía muy grande. La gente no se fue, a pesar de que dijeron que se fueran porque iba a haber represión, la gente no se fue, al contrario, se acercaron más. Hubo un muerto, Fernando Morroni, un joven asesinado por la policía y en la madrugada siguiente, en los alrededores del edificio Libertad, que es la sede del gobierno, fue asesinado otro joven. Lo asesinaron en la calle, lo entraron después a su casa y dieron una versión totalmente diferente a la que nosotros sabemos que es. Lo mataron por ser solidario, lo mataron por no medir consecuencias en la solidaridad. Para nosotros fue un orgullo muy grande el poder ayudar, como se quiso ayudar en aquel momento a los vascos, y esperamos que esta página, que es de las páginas más heroicas del pueblo uruguayo, sea una página que siempre podamos compartir con otros pueblos. Y si hay una imagen que a nosotros nos ha quedado grabada, por el testimonio de tantos trabajadores de la salud, es aquella que en el momento en que con el mayor despliegue policial, apaleando a la gente, baleando al pueblo que estaba en la calle, los enfermeros, los médicos, las funcionarias del hospital Filtro, hicieron un cordón para despedir a los vascos que sabíamos que iban al aeropuerto y de ahí a la tortura.